Todos como hermanos y hacen bien, Cristo te necesita, Cristo te necesita, para amar, para amar, para amar. Cristo te necesita, Cristo te necesita, para amar, para amar, para amar. No importa la raza ni el color de la piel, ama a todos como hermanos y hacen bien. No importa la raza ni el color de la piel, ama a todos como hermanos y hacen bien. ¡Adiós, amén!